Aumenta mi fe Elасkull no es el eterno Por mi puede venir el infierno El me cubre con su mando Calor en tiempo de invierno Yo soy saco por sus llagas Yo ni siquiera me enfermo El pelea en mis batallas Y yo tranquilo me duermo Te estoy hablando de fe Del tamaño de un grano de bostaza Que no tengo dinero en el banco Mere de años me compro mi casa Un amigo me dijo en el daño en el reino El dinero no tiene rango, pero si siembra simones, no puedes cosechar el mango. Señor, auméntala, la duda de mi vida ausentala, tú eres mi Dios, el abogado Jesús, soy familia. Venga y represéntala. Yo lo que quiero es fe, tú lo que quieres es feria. Quieres vivir bendecido, y vives la vida en miseria. Yo no busco vanidad, y el que te lo explica, yo no quiero ni el paz ni los peces. Yo ando detrás de quien lo multiplica. Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Tú puedes mover montaña, solamente pide fe. Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Es imposible agradarle, si no tengo fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Tú puedes mover montaña, solamente si yo crees. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Mira, muchos viven del gobierno, con la misión pasaporte. Otros viven de remesa, con negocio que bajan del norte. Otros viven de un empleo, creen que no les faltará. Pero yo vivo por fe. El justo por la fe vivirá. Con la fe Dios perdió todo, y contra Dios un cafeco. Con la fe Moisés abrió el mal, y el pueblo de Dios pasó en seco. Con la fe los ojos caminan, y los cielos tienen vista. Con la fe diremos presente, cuando ya se pasen lista. Ya mi maleta está lista, toda mi familia está lista. Un hombre lleno de fe, yo allí llevo a ser de resista. ¿Vale? ¿Por qué me hizo esta pista? Sí. Que me acomenzalo a la pista. Ah. Satán, venera a los dientes. Que vaya a buscar donde pista. Antes yo hacía jefa, para mover la cintura. Ah. Ahora movemos montaña. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura. Ah. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Tú puedes mover montaña, solamente pide fe. Sé que él aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Es imposible agradarle, si no tengo fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Tú puedes mover montaña, solamente si lo cree. Ah. Aumenta mi fe. Sigue. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Yeah. Porque un hombre que tiene fe, ve las cosas como Dios la ve, no como el hombre la ve. Cuando el hombre ve derrota, un hombre que tiene fe de victoria. Cuando otro ve el muerte, usted ve vida. Porque está hablando el lenguaje que se habla en el cielo. El lenguaje de fe. Dan un aplauso fuerte, al que vive y reina, por los siglos de los siglos. Yeah. Señor, aumenta mi fe. 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 Ahora sí, hacerlo con vida.